Música Sin ti ya no puedo vivir, mi amor Sin ti ya no seré feliz A ti te estaré esperando para que mis sueños te hagan realidad Las notas descanan un dolor, tocando esta triste canción Esperando la dulce llegada de este corazón que me hizo feliz No sé cómo yo el amor es de ti, sabiendo que tú ya tienes otro querer Hoy te pido que tú vuelvas junto a mí Para vivir esta gran historia de amor y perderte jamás Música No sé cómo yo me enamoré de ti, sabiendo que tú ya tienes otro querer Hoy te pido que tú vuelvas junto a mí Para vivir esta gran historia de amor y perderte jamás Música No sé cómo yo me enamoré de ti, sabiendo que tú ya tienes otro querer Hoy te pido que tú vuelvas junto a mí Para vivir esta gran historia de amor y perderte jamás Hoy te pido que tú ya tienes otro querer Hoy te pido que tú ya tienes otro querer